Mira los 10 descubrimientos sobre los dinosaurios más recientes que se han hecho. Te reto que me regales tu asombroso me gusta sin respirar y te suscribas al canal para ser parte de la hermosa familia Pan. El 15 de junio estrenaremos algo para toda la familia Panda. Link en los comentarios para ver la sorpresa. Mira el espinosaurio que podía nadar. Así es, los dinosaurios podían nadar. Los científicos pensaron durante años que el espinosaurio podía nadar, pero tenían muy pocos fósiles para demostrarlo. El espécimen más completo había sido destruido en un bombardeo aliado contra Alemania durante la segunda G mundial. Pero ahora el análisis de la cola de un espinosaurus revela que la cola era ancha y parecida a una paleta, perfecta para un nadador, según un estudio de la revista. Este descubrimiento es el clavo en el ataúd desde la idea de que los dinosaurios no aviares nunca invadieron el reino acuático. Lo que diferenciaba a este dinosaurio del resto es que solo esperaba a sus presas afuera del agua, en el lugar menos dominante de estas. Mira un estómago de dinosaurio que fue encontrado muy bien conservado. Es un desafío saber exactamente qué comieron los dinosaurios. Las hojas y otros materiales vegetales no se fosilizan bien, e incluso si se conserva la materia orgánica antigua, es difícil saber si el dinosaurio se la comió o si los dos se fosilizaron uno al lado del otro. El descubrimiento de un fósil de nodosaurio con un tracto digestivo bien conservado ha ayudado a arrojar luz sobre este misterio. Los investigadores analizaron el contenido del estómago fosilizado de la bestia de 112 millones de años y descubrieron que el nodosaurio llamado Borealopelta era quisquilloso con la comida. El dinosaurio medía casi 6 metros y solo comía ciertos tipos de helechos y aparentemente prefería las hojas a los tallos y también le gustaban las ramitas. También tenía piedras del tamaño de un guisante. Estas piedras se conocen como gastrolitos y ayudan a descomponer los alimentos. Así se veía un embrión de titanosaurio con cuernos. Antes de que los dinosaurios titanosaurios de cuello largo se hicieran enormes, eran pequeños bebés con un cuerno. El descubrimiento de un raro embrión de titanosaurio en Argentina reveló que este pequeño tenía un cuerno parecido al de un rinoceronte en el hocico que perdió en la edad adulta. Según encontró un estudio de agosto en la revista Current Biology. Aunque no se sabe si sus enormes padres pensaron que el cuerno de este pequeño bebé se veía lindo hace 80 millones de años, al menos ese cuerno le era útil. Es posible que el bebé le usara para picotear fuera de su caparazón la comida que no era tan blanda para que éste pudiera comerla y digerirla. ¿Ya conocías al primo hermano del dinosaurio T-Rex, el más famoso del mundo? Este tiene un primo recién descubierto con un nombre temible, el Cegador de la Muerte, que proviene de lo que ahora es Alberta, Canadá. Es una bestia de 80 millones de años y es el tiranosaurio con nombre más antiguo registrado en América del Norte. Definitivamente habría sido un animal bastante imponente de aproximadamente 3 metros. El Cegador de la Muerte tenía crestas verticales únicas que iban desde los ojos a lo largo de la parte superior del hocico. Los científicos no están seguros de por qué el carnívoro tenía estas crestas, pero si fuera su presa, posiblemente fuera una de las últimas cosas que viste antes de que el Cegador acabara. ¿Alguna vez te preguntaste cómo se veía un dinosaurio en desarrollo? Pues este es denominado el dinosaurio que no fue. Una pieza de ambar de 99 millones de años de edad en Myanmar, con el cráneo de una criatura misteriosa preservada en su interior, fue noticia cuando los investigadores dijeron que podría ser el dinosaurio más pequeño registrado. Se decía que este dinosaurio, parecido a un pájaro, tenía alrededor de 100 dientes afilados y diminutos y pesaba solo 0.07 onzas, el peso de dos billetes de dólar. Sin embargo, ahora se han analizado más a fondo otros especímenes de este animal. Parece que no es un dinosaurio, sino un lagarto. Como resultado, el estudio original fue retractado. Aún así se celebra el descubrimiento de esta extraña bestia. Es simplemente un animal realmente extraño y un descubrimiento importante, independientemente de si se trata de un pájaro extraño o un lagarto extraño con cabeza de pájaro. Mira unos dinosaurios en duelo vendidos al museo. Dos famosos fósiles de dinosaurios finalmente están siendo estudiados por científicos. Los llamados dinosaurios en duelo, que pueden o no haber estado en duelo en el momento de su muerte, ya valen 6 millones de dólares y puede que se estén cotizando. Increíble nada más esta obra de arte tan preciosa y hermosa. ¿Sabías que los dinosaurios se hacían amigos? Así como los humanos. Algunos dinosaurios tendían a reunirse con compañeros de la misma edad. Esa es la conclusión de un nuevo estudio que investigó los hábitos sociales de un dinosaurio. En un sitio fósil repleto de dinosaurios de diferentes edades, los paleontólogos encontraron huevos y crías juntos, juveniles juntos y adultos solos o en parejas. Este es un fenómeno biológico llamado segregación por edad, donde los grupos sociales están determinados por la edad, lo que respalda interpretaciones similares sobre otros sitios de dinosaurios. En lugar de manadas multigeneracionales, los dinosaurios tendían a pasar el rato con otros dinosaurios de su misma edad para pasar el tiempo. Se hacían en territorios y lo protegían, mientras que ellos al parecer interactuaban a su modo, lo cual no está muy claro de qué forma lo hacían. ¿Sabías que encontraron al dinosaurio más grande que existió en el planeta? Y fue encontrado en América del Sur. No mucho después del anuncio del patagotitán de 121 pies de largo y 63 toneladas, los paleontólogos encontraron en Argentina otro gigante que puede ser enorme. El esqueleto fósil incompleto aún no tiene nombre, pero parece ser nuevo y puede ser más grande que Patagotitán. Puede pasar bastante tiempo antes de que los paleontólogos puedan declarar un ganador. Todos los contendientes por el título de dinosaurios más grandes se conocen a partir de especímenes incompletos, lo que dificulta las estimaciones de tamaño y las comparaciones. ¿Sabías que habían dinosaurios en forma de pájaros? Se llamaban los albaresaurus. La mayoría eran pequeños del tamaño de un pavo y se les reconoce de inmediato por sus brazos cortos y gruesos con una garra roma en la punta. Los paleontólogos esperaban que estos dinosaurios fueron insectívoros y tal vez incluso comieran insectos como las termitas, pero ha sido difícil reunir evidencia adicional. Los estudios de albaresaurios publicados indican que los ojos y los oídos de estos dinosaurios estaban adaptados para cazar presas pequeñas como insectos por la noche, tal cual como lo hacen ciertos pájaros. ¿Alguna vez te preguntaste cómo hacían popó y chichi los dinosaurios? Bueno, los paleontólogos hasta ahora no sabían realmente cómo era el trasero de un dinosaurio. Las comparaciones con aves y cocodrilos llevaron a los expertos a pensar que los dinosaurios también tenían una única abertura externa llamada cloaca. Es la abertura por donde salen los cuerpos raros como el popó y el chichi. Pero un estudio publicado este año ha ofrecido a los expertos su primera mirada detallada a la cloaca de un dinosaurio y su parecido con la misma disposición de los cocodrilos. Sin embargo, este es solo el primer descubrimiento de este tipo en 300 de especies, lo que significa que la discusión sobre las nalgas de los dinosaurios tendrá una cola larga. Si entendieron el chiste, cola, nalga, bueno, me voy. Y bueno, así es como se ven las heces de los dinosaurios. Se encontró esto y parece más bien una piedra que otra cosa, pero después de exámenes de laboratorio, así es como se ve. Está completamente fosilizado, entonces se ve enorme y durísimo. Es imposible de que sea como el de nosotros, que es blanco. ¡Mira el eslabón perdido de dinosaurios! En 1860, los científicos se sorprendieron al descubrir un fósil de los depósitos de piedra caliza en Alemania. Un fósil que sabe que es la transición entre los dinosaurios extintos y las aves modernas. Para los científicos, este organismo tenía características tanto de aves como de dinosaurios. Este organismo es considerado por muchos como el ave más antigua conocida y se supone que vivió durante el periodo Jurásico. Así se ve el esqueleto de un plesiosaurio tacto. Los plesiosaurios son dinosaurios carnívoros que gobernaron los vastos océanos y mares durante todo un periodo. En particular, un fósil del plesiosaurio, de la especie conocida como Nicolisa, fue descubierta en América del Norte en 1994. El fósil aún estaba intacto y todo el cuerpo se conservó por completo, lo que lo convierte en uno de los fósiles más antiguos y completos jamás descubiertos. Este fósil fue descubierto en una mina de superficie de 200 pies de profundidad en Alberta. Un fósil que ahora representa la asombrosa vida marina en la prehistoria de América del Norte. Y bueno, querido panda, ¿qué datos ya sabías de estos animales? Quisiera saber tu respuesta a continuación para poder saber cómo está mi público en este ámbito de dinosaurios. Si les ha gustado el video, me pueden regalar su asombroso me gusta sin respirar. Suscríbanse al canal, que yo he sido su querido hermano menor panda. Besos y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.